¿Qué es la charla? ¿Cómo consumimos el agua? Alejandro, Marta hablaba de los trabajos que se están realizando para el nuevo pozo, para el nuevo tanque. ¿Cómo vienen esas tareas? Esas tareas vienen caminadas, precisamente Marta con Javier estuvieron en La Plata charlando y viendo la posibilidad de ir acelerando esta inquietud, esta nueva propuesta que tenemos de la cuarta bomba. Se estuvieron trabajando en La Plata, nos dieron una serie de elementos. Vamos a empezar dentro de muy poco a hacer las perforaciones para estudios del suelo y del agua, que son las primeras que hay que hacer, para luego empezar a trabajar una vez que está todo ok, hacer la perforación de pleno y empezar a conectar la red a ese nuevo pozo. ¿Qué veremos? Porque estas son las propuestas que estamos analizando, si el SPAR nos proporciona las bombas para hacer el bombeo directamente a red, o ahora nos están ofreciendo de hacer una cisterna o colocar un tanque. Pero bueno, se está trabajando para acelerar porque una de las cosas que nosotros planteamos es el crecimiento que tuvo General Acera, más precisamente hacia el lado de Cañuelas, vos sabés bien, se está expandiendo para el otro lado donde vivís vos también. Y bueno, una de las maneras de ofrecer calidad de vida es el servicio de agua potable, junto con otras cosas que sería lo ideal, las cloacas el día de mañana, gas, bueno, luz se tiene, ¿no? Pero se está trabajando muy a conciencia y tenemos el apoyo tanto del SPAR en esto como también del municipio, que nos ha brindado ese lugar para la colocación de la bomba. Bueno, Marta, te pido que entonces reiteremos los datos de esta charla, ¿cuándo, horario, lugar y todo? El día miércoles pasado mañana a las 6 de la tarde estamos con la visita del SPAR y todos los que nos gusten acompañarnos. Respecto a lo que hablaba Alejandro, te digo detalles, pero ya tenemos el lote demarcado, se va a proceder al alambrado, al cercado, hasta donde lleguemos, y como te dijo Ale, la perforación, la primera, la de testeo. Otra cosa que quiero puntualizar es respecto a la calidad del agua permanentemente, nosotros estamos haciendo análisis y esos datos tenemos obligación de remitirlos al SPAR periódicamente. Y la verdad es que nuestros resultados son óptimos. Otra cosa es decirte que, bueno, que se cumplen con esos requisitos y que me parece como que se ha generado así una desconformidad por el aumento del valor del agua. Nosotros tenemos gente trabajando a la que se le cumple con sus salarios. Esa gente, en cabeza Javier, permanentemente están al servicio del usuario, permanentemente recurren a asistir al usuario, a ayudarlo, a orientarlo cuando tienen pérdidas interiores. Y me parece que si comparamos con otros municipios en cuanto a calidad y a valores, no podemos decir mucho, estamos por debajo todavía. De todas maneras, no es nuestra intención competir con otros municipios, simplemente es un detalle.